Gracias, muy buenas noches a todas, a todos. Saludo con mucho gusto, particularmente a quienes han encabezado la participación de este diálogo en esta primera ronda de audiencias públicas. Estimado secretario, estimados funcionarios del Gobierno de la República, bienvenidos, y por supuesto a las legisladoras y legisladores todos. Me parece, sin duda, bueno, voy a ser muy rápida, ya sé que tengo el tiempo contado, pero bueno, pues es un momento relevante para México, el que hoy estamos viviendo, el contexto nos está orillando a demostrar de manera mucho más contundente cómo somos los mexicanos y quiénes somos los mexicanos, en todas las connotaciones. Y sin duda el tema que hoy nos ocupa, pues está vinculado al derecho a la educación, y algo que no podemos perder de vista es que este derecho sin duda es la puerta a muchos otros derechos, a muchos otros derechos que nosotros tenemos que privilegiar para nuestros connacionales, que particularmente hoy estarán de regreso a nuestro país y con deseas específicas en materia de reinserción al sistema educativo. Y me parece, pues que sin duda, bien lo han mencionado aquí mis compañeras y compañeros legisladores, es un gran área de oportunidad, es un reto sí, será un reto sin duda, pero estoy segura que lo habremos de asumir con todo lo que implica. Y quiero pues resaltar la importancia de aprovechar y de encauzar los conocimientos que ya tienen adquiridos estas niñas, estos niños, estos adolescentes, la simplificación en la revalidación, estoy cierta que sí es una oportunidad para ellos sin duda, pero también es una gran oportunidad para nuestro país. Su contribución también no podemos ni debemos tener duda, que será mucho más valiosa de lo que imaginamos. Todo lo que va a representar este potencial de estos nuevos estudiantes que se van a reinsertar en el sistema educativo nacional, y por supuesto que para que esto suceda, pues debemos de generar, como aquí ya se ha abordado, las condiciones necesarias para que esto se dé de la manera mucho más eficaz, eficiente posible. Y es por eso que estamos aquí todos trabajando hoy en esta iniciativa preferente, pero cada uno, por supuesto, desde nuestras trincheras. Y algo que me parece importante que debemos destacar, aunado a todo lo que aquí se ha dicho, es que estos estudiantes que regresarán a nuestro país en sus diferentes niveles educativos, pero particularmente en los jóvenes ya estudiantes de niveles mucho más avanzados, pues habrá que tener presente que van a venir a enriquecer, sin lugar a dudas, y a ser impulsores en temas de emprendedurismo, de innovación. Y esto, por supuesto, que será muy relevante para nuestro país. Yo estoy cierta que la Secretaría de Educación, de manera particular, está viendo ya la forma en que puedan ser vinculados estos jóvenes, desde el ámbito de las aulas hacia el sector productivo, con las diferentes bancas de desarrollo, para buscar justamente que este potencial pueda ser aprovechado. Y finalmente, quiero cerrar resaltando que, pues, la implementación de… Bueno, que esta iniciativa preferente sin duda habla, pues, de la voluntad política del Presidente de la República, de la sensibilidad que ha tenido a los temas de derechos, de protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, en este caso, de jóvenes en lo general. Y, pues, lo está poniendo hoy en una agenda, en el tema de la agenda prioritaria legislativa. Y también hay que resaltar la voluntad política, sí del Ejecutivo, pero de todos los que conforman, de todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, la propia Secretaría de Educación y las instancias aquí representadas, tienen tareas diarias, cotidianas, que están haciendo de manera eficaz, de manera comprometida, y que no solamente en la cotidianeidad, sino hoy, ahora, en este momento clave en el país, están generando medidas específicas para poder contener, atender, apoyar, auxiliar a nuestros connacionales. Así es que, me parece que estamos haciendo todos un trabajo responsable, como es nuestro compromiso, nuestro deber, y también, pues, dejar claro que la implementación de cualquier legislación que se convertirá en política pública no es fácil, sin duda. Es un reto, va a significar una serie de temas y de medidas que van a tener que ser atendidas, y yo estoy cierta que el hecho de que estemos aquí, que lo estemos hoy asumiendo con este compromiso, con esta unidad, con esta identidad, pues, nos asegurará un éxito en su implementación, y para eso estamos aquí y reiteramos la disposición para el exitoso desempeño e implementación de esta iniciativa, que estoy segura tendrá muy buen cauce. Enhorabuena. Gracias.